El elenco de Friends está aturdido por el devastador deceso de Matthew Perry. El sábado pasado, el mundo del espectáculo colapsó ante la noticia del deceso de Matthew Perry, el actor que se hizo mundialmente querido y conocido por su interpretación de la entrañable Chandler Wink en la exitosa serie Friends. Según trascendió, el también actor de 17 otra vez fue encontrado sin vida en su jacuzzi por su asistente, quien aunque de inmediato alertó a los servicios de emergencia para que acudieran a auxiliarlo, al llegar al lugar ya no pudieron hacer nada por él. Como es natural, desde que se dio a conocer esta terrible noticia, puñados de fanáticos han estado recurriendo a las redes sociales para recordar a Listrión y lamentar la pérdida. Y muchas celebridades también le han rendido homenaje, como algunos de sus ex protagonistas e incluso los propios creadores de Friends, quienes junto con el productor ejecutivo de la serie han emitido un comunicado en el que se han dicho conmocionados y profundamente entristecidos. Sin embargo, hay un puñado de personas de las que el público ha estado esperando ansiosamente una declaración y hasta el momento se han mantenido en silencio. Ni más ni menos que Jennifer Aniston, Corny Cox, David Trimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, los cinco miembros restantes del elenco protagonista de Friends. Pero, como ahora sabemos, esto no se debe a que el grupo de famosos se encuentre indiferente ante la desgracia. Todo lo contrario, es así porque los cinco están tan conmocionados que han preferido aguardar ni más ni menos que para unidos en su dolor emitir una declaración conjunta. Jennifer, Corny, David, Matt y Lisa en estos momentos se están recuperando de la pérdida de su querido hermano Matthew Perry. ¿Por qué eso es lo que era Matthew, su hermano? Es simplemente devastador. Todo el elenco cercano está devastado porque estuvieron juntos en los mejores y peores momentos. Y cuando Matthew estuvo enfermo, lo protegieron y cuidaron ferozmente. Ha asegurado hace unas horas una fuente al portal Page Six, la que, como hemos dicho, de paso ha añadido que los famosos se están preparando para lanzar un comunicado conjunto. Friends, la famosa serie de Warner, que duró 10 temporadas entre 1994 y el 2004, catapultó a los seis actores principales al estrellato internacional y, lejos de la pantalla, creó entre ellos amistades que han durado durante décadas. Perry, quien lamentablemente a lo largo de su vida tuvo problemas con distintas sustancias, se mantuvo especialmente cercano a Eniston después de que terminó el show. Ella fue la que más pendiente estuvo de mí y le estoy muy agradecido por eso, dijo él en una entrevista el año pasado. No obstante, se sabe que pese a no tener el mismo vínculo con el resto de sus compañeros, los otros cuatro miembros de Friends seguían siendo bastante cercanos a él y lo apreciaban enormemente. Matthew Perry nunca estuvo casado ni tuvo hijos, por lo que al momento la familia que le sobrevive, sus padres y cinco medios hermanos han expresado, estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor. Así pues, solo falta por conocer los pensamientos de esos que, sin tener su misma sangre, él en vida eligió como sus otros hermanos. Descanse en paz, Matthew Perry.